Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno como sabemos esta tiene que ver con el británico Lewis Hamilton porque el piloto británico Lewis Hamilton admite su culpa en el accidente que tuvo con Fernando Alonso en el reciente Gran Premio Bélgica de este 2022 y bueno como sabemos el piloto inglés asume la culpa de su incidente con el piloto español Fernando Alonso no deja el espacio aunque no se disculpará personalmente con él y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos en el primer giro del reciente Gran Premio Bélgica de este año 2022 el séptuple campeón mundial británico Lewis Hamilton colisionó precisamente con el asturiano Fernando Alonso y bueno la colisión provocó que Lewis Hamilton tuviera que abandonar y el piloto inglés o sea el piloto inglés séptuple campeón mundial asumió la culpa de ese incidente bueno en la salida del Gran Premio Bélgica de este año 2022 tanto Lewis Hamilton como el asturiano Fernando Alonso se comieron precisamente a Checo Pérez y batallaban por la segunda plaza al llegar a la curva número 5 el británico intentó intentó un exterior sin dejar suficiente paso al asturiano lo que provocó que se tocaran y que el piloto oficial del equipo Mercedes Benz tuviese que retirarse al concluir la competencia todas las preguntas hacia el piloto británico séptuple campeón mundial fueron dirigidas ante su incidente con el piloto español Fernando Alonso y bueno sobre el cual admitió su culpa al no haberle dejado el suficiente espacio para para hacer la curva y bueno esto fue lo que admitió el mismísimo piloto británico a los micrófonos de el medio Sky Sport F1 mirando de nuevo las imágenes estaba en mi punto ciego y no le dejé suficiente espacio he desafortunado pero así es el automovilismo lo he dado todo para adelantar por fuera de la curva 5 simplemente no dejé suficiente espacio y he pagado un precio por ello eso continúa explicando el competidor británico y bueno y esto fue lo que añade el inglés heptacampeón mundial no fue intencional simplemente sucedió otro tema del cual recibió muchas preguntas el mismísimo piloto británico heptacampeón mundial ha sido acerca de las palabras que tuvo el corredor asturiano por radio el colisionario y bueno Alonso llegó a decir que era un idiota y que solo solo sabía conducir cuando sale de la primera posición bueno como sabemos Lewis Hamilton no quiso hacer mucha mención al respecto asegurando que como sabe como se sienten las cosas con el calor del momento y reiterando que fue culpa del incidente aún así Lewis Hamilton también aseguró que no se va a disculpar personalmente con el piloto del dorsal número 14 y bueno realmente no tengo respuesta para ello prefiero no hacer comentarios al respecto hemos tenido diferentes resultados en nuestras carreras sé cómo se sienten las cosas con el calor del momento pero es pero es bueno saber cómo se siente él hacia mí no fue intencional y asumo la responsabilidad eso es lo que hacen los adultos eso comentó el mismísimo Hamilton y bueno y con esto concluyó al respecto el mismísimo piloto británico todo el mundo me ha dicho lo que está haciendo ya sé lo que piensa a mí no me importa mucho he ido por el exterior no le he dejado espacio pensaba que sí es un error fácil de cometer y he pagado el precio es una pena para el equipo pero son cosas que suceden bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao